Y mucha atención porque estamos actualizando información a esta hora de la tarde y tiene que ver con una solicitud de antejuicio que han girado ya las autoridades, específicamente la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público presentó, escuche bien, solicitud de antejuicio contra Eric Salvador Zúñiga Rodríguez, alcalde de Ayutla, San Marcos. Esto derivado de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por los Estados Unidos por medio de la Agencia de Administración para el Control de Drogas, DEA, delitos relacionados al narcotráfico. Y hay que ponerle atención porque al ser alcalde municipal, cosa de inmunidad, Zúñiga Rodríguez es requerido para comparecer ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para Distrito Este de Texas. Así que mucha atención con esta solicitud que ha generado ya la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público.